Luna de noche, luna de día, tu forma brillante es mi alegría. Era una hada títere. Era una hada títere. Que se fue encogiendo hasta que yo la moví. Que se fue encogiendo hasta que yo la moví. Empecé a bailarla con la esfera de cristal. Empecé a bailarla con la esfera de cristal. Y no la dejé de bailar hasta que paró de girar la esfera blanca. Y no la dejé de bailar hasta que paró de girar la esfera blanca.